El 1 de febrero, el actor Lee Kuang-su compartió que estaba disfrutando de sus vacaciones del Año Nuevo Lunar con su familia a través de una historia de Instagram. Las publicaciones de la historia de Instagram consistieron en un conjunto de tres fotos, donde Lee Kuang-su parece estar involucrado en una enérgica persecución en la nieve con su joven sobrino. Las fotos no eran diferentes a las imágenes de Lee Kuang-su de sus días de Ranning Man, causando risas. Lee Kuang-su también escribió, diversión, pelea en la nieve, con sobrino. Feliz Año Nuevo Lunar de parte de Lee Kuang-su para todos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!